Por miles de años, las personas solo conocían los planetas que podían ver utilizando telescopios simples o incluso a simple vista si las condiciones eran buenas. Pero a finales del siglo XVIII, un famoso astrónomo, Sir William Herschel, descubrió un nuevo planeta que era de color azul y hielo. Al principio, las personas pensaban que era una estrella, pero después se dieron cuenta de que era algo más. Hoy lo conocemos como Urano, un planeta que está a más de 19 veces la distancia de la Tierra al Sol. Está tan lejos que le toma 84 años completar un viaje alrededor del Sol. Este astrónomo también descubrió muchas otras cosas interesantes en el espacio, como estrellas dobles y nebulosas. A mediados de los años 1800, los científicos notaron que algo atraía a Urano y tiraba extrañamente de su órbita. Pensaron que debía haber otro planeta allí y usaron las matemáticas para predecir dónde estaría. Finalmente, en 1846, encontraron a Neptuno usando un telescopio. Era demasiado débil para verlo a simple vista porque estaba muy lejos del Sol. Todo era tan emocionante. ¿Quién sabe cuántos otros planetas podrían estar allí, acechando en la oscuridad de nuestro sistema solar? De vuelta en mediados del siglo XIX, los astrónomos notaron que algo inusual sucedía en el cielo. Un pequeño planeta rocoso llamado Mercurio estaba comportándose de manera extraña. No seguía la órbita predecible que se esperaba de él. Uno de ellos era un brillante científico francés, Auvin Le Verguerre. Él desarrolló una teoría de que podría haber otro planeta en nuestro sistema solar que nadie había descubierto aún. Estaría ubicado en algún lugar entre Mercurio y el Sol. Este mundo hipotético, al que nombró Vulcano en honor al dios romano del fuego, tendría una superficie increíblemente caliente y podría ser una posible explicación para el extraño comportamiento de Mercurio. Él nunca afirmó con seguridad que Vulcano fuera realmente la única cosa que perturbaba la órbita de Mercurio. Pero emocionados por la posibilidad de descubrir un nuevo planeta, los astrónomos de todo el mundo adoptaron la idea. Para un mundo que no existía, la gente se comprometió a desarrollar ideas y obtener información sobre él. Algunos científicos no creían probable que hubieran pasado por alto otro planeta tan grande como Mercurio. Hubiera sido difícil no verlo para entonces. Pero había una pequeña posibilidad de que existiera uno más pequeño dentro de la órbita de Mercurio, que estaba demasiado cerca del Sol como para que alguien pudiera verlo. Una teoría decía que estaba a unos 21 millones de kilómetros del Sol. Mercurio es el planeta con la órbita más excéntrica en nuestro sistema solar, pero el punto más cercano al que llega al Sol es alrededor de 46 millones de kilómetros. Esto significa que Vulcano estaría a menos de la mitad de esa distancia. La teoría continuó diciendo que si Vulcano existiera, orbitaría al Sol cada 19 días y 18 horas, y su trayectoria estaría inclinada a unos 12 grados en relación con la trayectoria de otros planetas en nuestro sistema solar. La posición de Vulcano en su punto más alejado del Sol aún estaría demasiado cerca del Sol para ser visto a simple vista, incluso durante el crepúsculo. La única oportunidad de verlo sería durante un eclipse solar o cuando pasara frente al Sol, lo cual, según la teoría, sucedería de dos a cuatro veces al año. Tenían una teoría de que este misterioso planeta estaba tan cerca del Sol que sólo podía ser visto durante un eclipse solar total, cuando la luna bloqueaba el deslumbrante resplandor del Sol. Así que, cada vez que había un eclipse, los científicos miraban al Sol con la esperanza de vislumbrar a Vulcano. Estaban haciendo un gran esfuerzo, pero no importaba qué, no podían encontrar este planeta misterioso. Algunos astrónomos afirmaban haberlo visto durante los eclipses, pero nadie podía confirmarlo ni encontrar evidencia de ello. La teoría de Vulcano quedó esperando tiempos mejores. Einstein tenía una idea diferente. ¿Conoces su teoría de la relatividad general, verdad? Ahí es donde afirmó que la gravedad no era algún tipo de fuerza natural, sino el resultado del espacio-tiempo curvado debido a la presencia de objetos espaciales gigantes, como planetas y estrellas. Los planetas giran alrededor del Sol en su órbita habitual porque el espacio-tiempo está curvado. Eso significa que los planetas están como cayendo hacia la estrella central de nuestro sistema solar. Y Einstein intentó explicar la inusual órbita de Mercurio usando su propia teoría de la relatividad. A diferencia de los otros planetas en nuestro sistema solar, la órbita de Mercurio no era tan circular. En cambio, parecía oscilar ligeramente, como si hubiera una fuerza invisible que lo alejara. Einstein dijo que esto podría estar sucediendo porque la enorme gravedad de nuestro Sol estaba realmente curvando la estructura del espacio-tiempo a su alrededor. Afirmó que es posible que esto haya cambiado un poco la órbita de Mercurio. A la comunidad científica le tomó un tiempo probar esta teoría, pero eventualmente pareció ser la explicación más plausible. Aunque la teoría de Einstein nos dio una explicación más elegante para la extraña órbita de Mercurio, algunos científicos aún tenían esperanzas de encontrar vulcano. Fue especialmente difícil abandonar la idea porque Mercurio también es realmente difícil de ver desde donde estamos. Pero más tarde, cada vez más científicos comenzaron a aceptar la teoría de Einstein por encima de su imaginación. Y observarían un eclipse solar total, específicamente para probar la teoría de la relatividad de Einstein, no por vulcano. Y este no es el único planeta hipotético del que todos han hablado. En la era más reciente, algunos creen que podría haber un misterioso planeta acechando en la parte más alejada de nuestro sistema solar. Pero es más probable que este sí exista. Nadie lo ha visto directamente aún, pero las simulaciones por computadora muestran que este llamado planeta 9 o planeta X probablemente esté en algún lugar más allá de Neptuno. Neptuno y el planeta X podrían ser similares en tamaño. El planeta X podría ser 10 veces más masivo que la Tierra y orbitar alrededor de nuestro Sol en una forma alargada, que en promedio estaría 20 veces más lejos del Sol que Neptuno. Un año allí podría durar entre 10 mil a 20 mil años terrestres. En comparación, un año en Neptuno dura 165 años terrestres. Algo tan grande moviéndose allá afuera, más allá de Neptuno, podría explicar las órbitas inusuales de objetos más pequeños en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es el área de nuestro sistema solar más allá de Neptuno y donde orbita. Y lo más probable es que haya muchos asteroides, cometas y otros cuerpos más pequeños allí. En su mayoría hechos de hielo. Hubo otro planeta hipotético llamado Nibiru. ¿Recuerdas esos rumores de que el mundo se iba a terminar en el 2012? Uno de los escenarios más populares afirmaba que Nibiru impactaría nuestro planeta al final del año. Por supuesto, nada sucedió, ya que todavía estamos aquí. ¡Bien y listos! Sin embargo, la idea de Nibiru parecía interesante. Las historias comenzaron en la década de 1970, cuando un hombre, Zecharia Sitchin, mencionó a Nibiru en su libro, El Duodécimo Planeta. En él, afirmó que éste orbita el Sol cada 3.600 años. Pero no hay ninguna posibilidad de que un planeta con una órbita tan excéntrica no perturbe a otros planetas de nuestro sistema solar con su gravedad. Y si realmente se iba a acercar tanto a la Tierra en 2012, se suponía que deberíamos poder verlo a simple vista. Algunos cálculos simples mostraron que Nibiru habría sido casi tan brillante como Marte en su punto más débil, y más brillante que las estrellas menos brillantes que se ven desde una ciudad. Bueno, quizás tengamos más suerte en los próximos 3.000 y algo años. En 2011 apareció un cometa, Elenin, que muchas personas pensaron que podría ser Nibiru. Pero cuando observas cometas y planetas a través de un telescopio, notas que aparecen de manera diferente. Un cometa tiene una coma, que es una atmósfera de gas, junto con una cola, algo que un planeta no tiene. Además, este cometa no chocó contra la Tierra, se acercó demasiado a nuestro Sol y se desintegró. Los pedazos restantes continuarán moviéndose en su camino hacia el sistema solar exterior durante los próximos 12.000 años. ¿Qué pasaría si el Sol explotara? Bueno, puedes adivinarlo. Sería una noticia muy mala para nosotros. Este fue un video corto, ¿verdad? No, espera, tengo más. Si el Sol explotara, se desataría el caos en nuestro sistema solar. Los científicos nos dicen que ciertamente sucederá algún día. ¿Pero por qué? ¿Cómo se desarrollarían exactamente los sucesos? ¿Y es posible de alguna manera sobrevivir a semejante catástrofe? Bien, vamos a profundizar en ello. En primer lugar, prepárate para un viaje al núcleo del Sol. El corazón de nuestra estrella está lleno de átomos de hidrógeno que tienen una fiesta de baile celestial. Estos átomos están tan emocionados que chocan entre sí con todas sus fuerzas. Y cuando colisionan, sucede algo mágico, la fusión nuclear. Y en esta fusión, los átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio. Un experimento de química a gran escala. Durante esta fusión nuclear, una pequeñísima cantidad de masa de los átomos de hidrógeno se transforma en una gran cantidad de energía. Es la famosa ecuación de Einstein, E igual mc al cuadrado en acción. La energía se libera en forma de luz y calor, irradiando hacia afuera para iluminar todo el sistema solar. Una vez que todos estos procesos se ponen en marcha, un montón de partículas energizadas, llamadas fotones, se unen a la diversión. Estos fotones son como pequeños paquetes de luz rebotando y zumbando en todas direcciones. Desempeñan un papel crucial en la transportación de la energía del Sol a través del espacio, e iluminan y calientan nuestro acogedor planeta. Pero para mantener todo esto en marcha, y para que los átomos no escapen y creen un caos total, el núcleo del Sol necesita estar bajo una tremenda presión. Esta presión proviene del inmenso peso de las capas exteriores que presionan sobre el núcleo. Pero las capas internas no se rinden. La energía creada por la fusión y la concurrida fiesta de fotones intentan con todas sus fuerzas escapar del núcleo del Sol. Pero el núcleo es tan denso y la presión es tan grande que la energía se toma su tiempo para salir. Rebota, es absorbida y vuelve a emitirse por otras partículas. Finalmente, después de mucho tiempo llega a la superficie del Sol y se dispara al espacio para llegar hasta nosotros como luz solar. Bien, ahora ya sabemos cómo funciona el Sol. Pero, ¿qué sucede una vez que llega al final de su vida? Bueno, aquí está lo interesante. Nuestro Sol tiene un suministro limitado de hidrógeno. En unos 5 mil millones de años se quedará sin combustible. Después de eso, la estrella experimentará algunos cambios importantes. Ahora, presta atención, porque hay muchas posibilidades de que nos lo perdamos. Primero, el Sol se inflará y se convertirá en una gigante roja mientras se expande como un globo. Crecerá tanto que se tragará los planetas interiores, incluyendo a nuestra querida Tierra. Estamos hablando de un Sol que ocupa todo ese espacio, así que ni siquiera veremos el final de nuestra estrella a menos que nos mudemos a algún lugar más lejano. Después de la fase de gigante roja, el Sol se encogerá un poco. Sus capas exteriores se desvanecerán en el espacio, dejando atrás una hermosa nebulosa planetaria. Y así quedará revelado su núcleo resplandeciente. El núcleo, ahora lleno de helio, empezará a sonar extraño. Y también comenzará a fusionar elementos más pesados como el oxígeno y el carbono. Estas reacciones no serán tan enérgicas, como una fiesta con menos baile y ambiente más relajado. Al final, incluso el helio se agotará y el Sol se convertirá en una enana blanca compacta, una estrella jubilada disfrutando de su hogar de retiro. Los científicos estiman que al Sol le quedan entre 7 y 8 mil millones de años antes de que apague sus luces. Pero no te preocupes, para ese entonces la humanidad podría haber viajado a galaxias lejanas o incluso haber evolucionado hasta convertirse en seres increíbles. Nuestro Sol no se apagará con un estruendo como los fuegos artificiales. No es lo suficientemente grande como para convertirse en una supernova o un agujero negro. Esas superestrellas necesitan mucha más masa que la de nuestro Sol para lograr esos trucos cósmicos. ¿Pero qué pasaría si explotara muy de golpe? Abruptamente y sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver. Imagina esto. El Sol estalla y la Tierra se prepara para un viaje salvaje. El suceso desata una cantidad increíble de energía que envía una onda de choque que se desplaza a través del espacio a la velocidad de la luz. Son necesarios unos 8 minutos para que esta onda de choque llegue a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el Sol está a una asombrosa distancia promedio de 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces, toma un poco más de 8 minutos y 20 segundos que la luz del Sol recorra toda esa distancia y nos alcance. Pero hablemos de la explosión. Sería un espectáculo grandioso. Lamentablemente, también sería el fin de la película. Las cantidades inmensas de energía desatada harían que el Sol se expandiera rápidamente tragándose los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Y eso no es todo. Prepárate para una explosión gigantesca de radiación. El Sol desataría un torrente de partículas supercargadas. Estamos hablando de rayos X y rayos gamma, el tipo de radiación que puede causar serios problemas. Cuando estas partículas de alta energía impactan con nuestro planeta, se descontrolan, causando todo tipo de caos. Ioniza la atmósfera y crea un inmenso pulso electromagnético. Este pulso es como una onda de choque para los aparatos electrónicos. Los fríe, los electrocuta y los deja inutilizables. Por lo tanto, si tus dispositivos no están protegidos, pasarán un mal rato. Hablando de tiempos difíciles, lo que sigue es la vaporización instantánea de nuestro planeta. Pero el gran final del Sol no solo afecta a la Tierra, sino que causa estragos en todo el sistema solar. Esa enorme ráfaga de energía se estrellará con todo en su camino. Los planetas y otros objetos serán sacados de sus cómodas órbitas en un absoluto caos y desconcierto. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter se ha ido abandonado a los vientos cósmicos. E incluso los planetas que sobrevivan a esta catástrofe probablemente se desviarán de sus órbitas y por la galaxia. No olvidemos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno. Estos gigantes generan su propio calor interno, lo que los mantiene acogedores y atrae a muchas lunas. Pero la explosión del Sol robaría su calor, convirtiéndolos en lugares increíblemente fríos. Y ahora que hemos discutido cuán catastrófico sería todo esto para nuestro sistema solar, vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Podría la humanidad sobrevivir? La respuesta corta es no, no lo lograríamos. Todo sería aniquilado, excepto tal vez algunas bacterias astutas que se esconden en las sombras. Pero en un escenario más esperanzador en el que el Sol nos diera una advertencia sobre sus planes, podríamos tener una oportunidad de luchar. Si lo supiéramos con anticipación y tuviéramos tiempo para prepararnos, podríamos poner en marcha nuestros planes de supervivencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dado que la propia Tierra no sobreviviría al berrinche del Sol, tendríamos que mudarnos a algún lugar. ¿Recuerdas que mencionamos que no todos los planetas serían completamente destruidos? Bueno, tristemente, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus y la Tierra desaparecerían. Entonces, la opción más fácil sería mudarnos a algún otro sistema solar con su propio planeta similar a la Tierra. ¿Pero qué pasaría si la Tierra de alguna forma lograra sobrevivir a esta catástrofe? No pensemos en cómo sucedería y simplemente discutamos las consecuencias. Por empezar, nuestro clima se volvería loco. Durante los primeros momentos de la explosión del Sol, la radiación y las partículas elevarían la temperatura de manera significativa, creando una ola de calor interminable. Sería un efecto invernadero importante. Los océanos se evaporarían, formando nubes espesas y esponjosas que atraparían el calor y se negarían a dejarlo escapar al espacio. Y después de eso, sin el cálido abrazo del Sol, la Tierra se convertiría rápidamente en un gran congelador. Entonces, tendríamos que pensar una solución para la supervivencia. Una idea sería buscar refugio bajo Tierra, donde no nos afectaría tanto la radiación y los cambios repentinos de temperatura. A medida que excavas más profundo, la temperatura aumenta. Entonces, con las herramientas y los recursos adecuados, la humanidad podría trincherarse en búnkeres fortificados y sobrevivirían un par de años sin los rayos del Sol. ¿Por qué solo un par de años? Bueno, ¿recuerdas que dijimos que el Sol es el centro de gravedad de nuestro sistema solar? Sin él, la Tierra estaría a la deriva en busca de un nuevo centro de gravedad. Imagina nuestro planeta, a nuestro fiel satélite, la Luna, y a todos los otros planetas flotando en libertad en el espacio. Afortunadamente, nuestro confiable Sol sigue ahí, manteniéndonos abrigados y brillando para muchas más aventuras cósmicas por venir. Por lo tanto, estamos a salvo durante algunos miles de millones de años. Pero siempre es divertido imaginar escenarios imposibles, así que mantente conectado para ver más videos de posibilidades locas. ¿Has pensado alguna vez en la Tierra como una criatura inteligente? Bueno, no como una criatura, sino como una entidad. Como si tuviera una mente y algunos instintos de supervivencia propios. Dicho así, suena como si estuvieras a punto de ver una película de fantasía en la que el planeta en el que caminamos y vivimos nuestra vida diaria se despierta de repente, se da cuenta de que no le gustamos tanto después de todo y se vuelve loco. Oye, espero que eso no suceda. Pero no estamos hablando realmente de tales escenarios, sino más bien de la idea de que la actividad colectiva de la vida, como microbios y plantas, puede cambiar un planeta y darle vida propia. Es como si el planeta tuviera una mente verde. La metáfora de la Tierra como un planeta vivo tiene sentido. Todo tipo de criaturas se arrastran, nadan, caminan y vuelan por las capas superiores de nuestra Tierra, Océano y Cielo. Las plantas cubren gran parte de nuestro mundo y además hay virus y bacterias en el agua, el suelo e incluso la atmósfera. Ahora imagina a todos los seres vivos de la Tierra como plantas, animales y microbios, como un equipo gigante que trabaja en conjunto. Tienen funciones diferentes, pero todos hacen lo suyo para que el planeta sea un lugar mejor para vivir. Por ejemplo, las plantas producen el oxígeno que respiramos y los animales ayudan a polinizar las flores. Juntos forman la biosfera, que es como el equipo de la vida de la Tierra. Ahí es donde la idea de inteligencia planetaria surge. Al igual que los individuos y los grupos pueden ser inteligentes, también puede serlo un planeta entero. Investigadores creen que deberíamos medir la inteligencia de nuestro mundo por su capacidad de mantenerse a sí mismo para siempre. Y al igual que los seres humanos necesitan trabajar juntos para sobrevivir, la inteligencia colectiva de un planeta se mide por la capacidad de toda la vida que hay en él para trabajar juntos hacia este mismo objetivo. Es como si el mundo fuera un sistema complejo que sabe cuidarse a sí mismo, como los bosques. Pueden compartir nutrientes a través de sus redes secretas subterráneas de hongos. Esto ayuda a todos los árboles a mantenerse sanos. Obviamente podemos aprender mucho de los bosques. Si saltáramos al universo fantástico en busca de planetas inteligentes y conscientes, elegiríamos sin duda a Moho, de linterna verde. Es una entidad planetaria específica que puede hacer cosas como cambiar su clima y alterar la gravedad, el crecimiento de las plantas o algunas otras condiciones de la superficie. ¿O qué te parece la impresionante Pandora de Avatar? ¿Recuerdas las fascinantes escenas de flora y fauna que allí aparecen con órganos que podrían recordarte a tentáculos? ¿Permiten a las criaturas interconectarse entre sí a nivel neuronal? Es como si todo el planeta fuera un cerebro gigante con muchos árboles más pequeños, criaturas y demás piezas como células. Estamos lejos de eso, pero sigue siendo bonito imaginarlo. De momento, nuestra civilización se encuentra en la fase que los científicos denominan tecnósfera inmadura. Eso significa que todavía estamos demasiado centrados en el uso de una tecnología que no siempre es buena para nuestro planeta. No tenemos una inteligencia planetaria o una comprensión colectiva de lo que hay que hacer para mejorar nuestro mundo. En lugar de eso, cada uno va a lo suyo. Aunque no estamos en la peor etapa. Investigadores han ideado cuatro etapas del pasado y el futuro de la Tierra para explicar cómo la inteligencia planetaria podría influir a largo plazo en la humanidad. La primera etapa es la que llamamos la biosfera inmadura. Es cuando empezó la vida en la Tierra hace miles de millones de años. Solo había microbios en la Tierra desnuda, sin vegetación. No había ninguna retroalimentación global, lo que significa que estos microbios aún no podían afectar al planeta, su atmósfera u otros sistemas de ninguna manera. La segunda etapa es la biosfera madura. Hace entre 2.500 millones y 540 millones de años, cuando se formaron continentes estables y la biosfera empezó a ejercer una fuerte influencia sobre la Tierra. La tercera etapa, conocida como tecnósfera inmadura, es donde nos encontramos ahora. Con sistemas interconectados de comunicación, tecnología, transporte, electricidad e informática que extraen recursos de la Tierra y afectan a la biosfera. La cuarta etapa, también conocida como la tecnósfera madura, es a la que la Tierra debería aspirar a estar en el futuro. Significa que la tecnología beneficiará a todo el planeta. Utilizaremos formas sostenibles de energía, como la solar. La inteligencia planetaria es el signo de un planeta maduro, y los investigadores intentan averiguar cómo podemos avanzar hacia eso. Así que las cosas que hacemos a nivel individual sí importan. La actividad colectiva de la vida, como los microbios o las plantas, pueden cambiar un planeta y convertirlo en algo más que una roca sin vida flotando en el espacio. Gracias a la biosfera, nuestro planeta descubrió cómo albergar vida por sí mismo hace miles de millones de años y sigue haciéndolo. Ahora tenemos que encontrar la manera de tener un sistema similar de automantenimiento, pero esta vez con la tecnósfera. Es difícil imaginar que los planetas puedan llegar a ser sensibles en general, como Pandora o algún otro mundo consciente imaginario de allá afuera. Hay varias razones para ello primero. Los planetas se forman en función de cómo los diferentes materiales, como rocas, gases y líquidos, se reúnen alrededor de una nueva estrella. Es como una gran reunión familiar en la que todos aportan distintos ingredientes para preparar un plato delicioso. Al igual que estos ingredientes no se convertirán de repente en un ser vivo, los materiales que componen un planeta no se transformarán sin más en criaturas conscientes de sí mismas. En la Tierra, tras miles de millones de años de complejas reacciones químicas, algunas moléculas empezaron a replicarse y a transportar información. Así empezó la vida en nuestro mundo. Y la Tierra es el único ejemplo que tenemos. Imagina que tienes un gran jardín en el que plantas un montón de setas o bacterias con la esperanza de que se vuelvan muy inteligentes y te ayuden a cuidar el lugar. Pero las setas y las bacterias no tienen cerebro como nosotros. Tampoco es que lo necesiten. Tener un cerebro grande también es muy caro para los animales. Se necesita mucha energía para mantenerlo en funcionamiento. Por eso, ellos solo llegan a ser inteligentes como lo necesitan para sobrevivir y prosperar en su entorno. Los perros y los gatos son muy inteligentes porque necesitan evitar los peligros y encontrar comida. No necesitan la inteligencia humana para construir casas, crear arte o inventar nuevas tecnologías. Así que sería difícil llevar a todos los seres vivos y plantas al mismo nivel de inteligencia. La tercera razón por la que sería difícil que un planeta se volviera sensible es la regla principal del reino animal. La vida se basa en la supervivencia del más fuerte. Todas las criaturas compiten por recursos como el agua, la comida y el espacio. Pero no solo las distintas especies compiten entre sí, sino que los individuos de una misma especie también batallan. Basta pensar en cómo los cangrejos violinistas luchan por el territorio en la playa. O cómo las manadas de lobos pelean por sus presas. O en mí cuando veo un sitio vacío en una playa abarrotada. Este tipo de competencia no es buena base para la cooperación global. Hay un par de excepciones a esta regla. Por ejemplo, las hormigas. Puede que no sean las criaturas más brillantes del planeta, pero cuando se reúnen en colonias, pueden lograr cosas asombrosas, como recolectar alimentos que son mucho más grandes que ellas, construir nidos, criar jóvenes e incluso cultivar. De hecho, actúan como un superorganismo llamado mente colmena, en el que todas las hormigas trabajan juntas por un objetivo en común. Insectos como las abejas y las hormigas son muy altruistas y trabajan juntas para garantizar la reproducción de su reina. Si una gran colonia de hormigas se apodera de todo nuestro planeta, podría actuar como una sola mente y trabajar en pro de los intereses de la colonia y del planeta hasta que se quedaran sin recursos. Pero en realidad, es difícil imaginar que cualquier organismo, incluso superorganismo, pueda alcanzar tal nivel de autoconciencia y conciencia. Número 5. ¿Cómo podríamos mantenernos en contacto? Para comunicarse, las hormigas utilizan las feromonas y los humanos los nervios. Ambos métodos funcionan bien para organismos pequeños, pero cuando se trata de una entidad gigante del tamaño de un planeta, sería difícil que esa comunicación fuera rápida y eficaz. Así, la comunicación dentro de una entidad del tamaño de un planeta sería mucho más lenta que la que tenemos en nuestros hogares, como nuestros ordenadores o smartphones. Ah, bueno, en fin, seguiremos soñando con Pandora. Te presento a un planeta errante. Se trata de un vagabundo cósmico al que nadie quiere llevar a casa. Básicamente, un planeta errante es un planeta que ha sido expulsado de su propio sistema estelar y ahora viaja sin rumbo fijo por el espacio como un solitario cósmico. Estos planetas no son solo una teoría. Los científicos han detectado a algunos de ellos en nuestra galaxia. De hecho, se estima que puede haber muchos de estos nómadas cósmicos deambulando por la Vía Láctea. Y no son solo pequeños mundos rocosos como la Tierra. Algunos de ellos son gigantes gaseosos, muchas veces mayores que Júpiter. Estos colosos podrían tener sus propias lunas e incluso sus propios minisistemas orbitando a su alrededor. Por ejemplo, uno de los planetas errantes más famosos tiene un nombre complicado. Aquí está. Léelo tú mismo. Se encuentra a unos 80 años luz de la Tierra y fue descubierto en 2013. Se estima que este planeta tiene unas 6 veces la masa de Júpiter y se cree que tiene unos 12 millones de años. Pero el hecho de que estos solitarios cósmicos no orbiten una estrella no significa que sean helados. Todavía pueden generar calor y algo de luz a partir de sus propios procesos internos. Algunos incluso pueden tener campos magnéticos y auroras, como la Tierra. En otras palabras, los planetas errantes son potencialmente habitables si reúnen las condiciones adecuadas. ¿Cómo sería la vida en un planeta así? ¿Podríamos habitar un mundo de estas características? Vivir en un planeta errante significa tener una existencia solitaria. No tienen un sol cálido para disfrutar ni una atmósfera acogedora en la que acurrucarse, ni vecinos cósmicos con los que hacer una parrillada. Por eso tenemos que ser creativos. Empecemos por el problema más obvio. Lo pasaremos mal sin luz ni calor. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que invertir en unos calefactores muy sofisticados y llevar trajes espaciales súper calientitos y a la moda. O podríamos inventar una nueva forma de generar electricidad sin depender de la energía solar. ¿Qué tal, por ejemplo, la energía geotérmica? Eso sí que es elegante. Cada planeta tiene una fuente interna de calor. Sin ella no serían más que rocas frías y sin vida flotando en el espacio. Este calor interno puede aprovecharse y utilizarse para suministrar energía a todo tipo de cosas, desde viviendas hasta fábricas o naves espaciales. Es como tener una bañera de hidromasaje lo suficientemente grande como para alimentar a una ciudad entera. Y lo más probable es que esa ciudad se encuentre bajo tierra, más cerca de la fuente de calor. Y en cuanto a la luz, probablemente tendríamos que construir linternas muy brillantes. O tal vez aprender a diseñar genéticamente organismos bioluminescentes para iluminar nuestras casas. Imagínate bases espaciales llenas de setas y plantas de neón. Por cierto, hablando de plantas, la vida vegetal sería bastante difícil de conseguir sin una estrella. Entonces, ¿qué comeríamos? Bueno, podríamos utilizar los mismos respiraderos geotérmicos de los que hemos hablado o algunas reacciones químicas para mantenernos. Y quizá desarrollaríamos un gusto por los alimentos ricos en azufre o empezaríamos a fermentar nuestras propias bebidas a partir del burbujeante lodo volcánico. ¡Qué rico! Pero además de la comida, tenemos un problema más importante. Vivir en un planeta errante nos quitaría la respiración, literalmente. No tendríamos nada de aire. Verás, no todos los planetas errantes tienen atmósferas buenas y estables. Todo depende de su tamaño, su composición y otros factores. Pero aunque nuestro nuevo hogar tuviera una atmósfera, podría ser increíblemente delgada e inestable. No tendríamos bonitos cielos azules ni espectaculares puestas de sol que admirar. En su lugar, estaríamos mirando al infinito vacío del espacio, donde las estrellas serían más brillantes que nunca. Y olvídate de los patrones climáticos. Sin atmósfera, no tendríamos lluvia ni nieve ni tormentas eléctricas. Y esos son solo algunos problemas menores. Lo que es peor, la temperatura del planeta fluctuaría de manera salvaje, pasando de un calor ardiente a un frío gélido. Sería como vivir en un horno que se enciende y se apaga constantemente. Y, por último, estaríamos expuestos a todo tipo de escombros espaciales y radiación cósmica. Así que si no quieres quedar rostizado, invierte en un buen protector solar. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que encontrar una forma de generar nuestro propio oxígeno y crear algo parecido a una biosfera adaptada al planeta errante. Por ejemplo, podríamos cultivar algunas plantas capaces de producir oxígeno o aprender a filtrar el aire como un purificador de alta tecnología. Finalmente, tenemos otro problema importantísimo. Encontrar agua. Por suerte, los océanos submarinos podrían darnos una mano. Los científicos sugieren que algunos de estos planetas podrían tener océanos submarinos. Sería como vivir en un globo de agua gigante enterrado bajo tierra, con el suelo bajo los pies hecho de hielo y roca. En otras palabras, podríamos explotar estos océanos subterráneos para que nos proporcionen una fuente de agua para beber, cultivar y fabricar cosas. Tal vez incluso con algunos otros recursos y materiales que nunca hemos visto antes. Y, por cierto, ¿quién sabe qué tipo de extrañas criaturas podrían estar al acecho en esos mares subterráneos? Pero no te preocupes. Aunque no tengamos ningún oasis bajo la superficie, también existen otras opciones. Podríamos obtener agua de los cometas, de las minas de hielo e incluso de la atmósfera a la que acabamos de crear. Por último, necesitamos encontrar y extraer algunos recursos naturales para construir nuestros hogares y otras cosas. Y un planeta errante tal vez no posea los mismos tipos de recursos que un planeta que orbita alrededor de una estrella. Es como intentar encontrar tesoros en un desierto. No es algo seguro. Puede que tengamos que depender de lo que nos brinden los asteroides cercanos. Y si queremos extraer recursos naturales del propio planeta, pues quizás haya que perforar kilómetros de hielo y roca. Pero bueno, si estás preparado para el reto, siempre hay una posibilidad de que te hagas rico en un planeta errante. Y quién sabe, tal vez descubras recursos aún más valiosos que el oro o los diamantes. Estupendo. Parece que hemos resuelto los problemas más importantes, aunque podrían presentarse otras pequeñas dificultades. Por ejemplo, también tendríamos que lidiar con días y noches muy largos, dependiendo de la velocidad de rotación de nuestro planeta. Y no habría un ciclo día-noche normal y regular. La rotación del planeta podría ser tremendamente impredecible. Tal vez tendríamos noches que duran semanas, lo que podría alterar nuestros horarios de sueño. Habría que conseguir un café muy fuerte para aguantar esas largas y oscuras noches. Pero, hipotéticamente, podemos adaptarnos a estas cosas y superar todos los retos. Ahora, por fin, bienvenidos al planeta errante, donde el sol nunca sale, pero las aventuras nunca acaban. Gracias a nuestra avanzada tecnología, hemos conseguido crear un entorno cómodo y habitable en este mundo antaño estéril. El cielo sobre nosotros es de un hermoso tono azul, lleno de esponjosas nubes blancas y alguna que otra bandada de criaturas voladoras. No preguntes. Cuando salimos de nuestros hábitats subterráneos, nos recibe un mundo lleno de sorpresas. Plantas y animales extraños se han adaptado a las condiciones únicas de este planeta, algunos con características bioluminescentes que brillan en la oscuridad. Y ten cuidado si quieres nadar en los océanos subterráneos. Pueden ser el hogar de criaturas de aspecto increíble que quieren darse un festín de… Bueno, ya volveremos a eso. Tal vez. Como puedes ver, hemos diseñado ciudades en expansión y comunidades prósperas, alimentadas por la energía geotérmica del planeta. También hemos creado un montón de fuentes de luz artificial que mantienen los lugares brillantes durante las oscuras y frías noches. Por supuesto, seguimos teniendo algunos problemas con la navegación y el cronometraje, pero las cosas ya no son tan aburridas como antes, ¿verdad? En resumen, vivir en un planeta errante tendría sus retos, pero también podría ser una forma muy emocionante de experimentar el universo. Y quién sabe, quizá algún día encontremos un planeta así y lo convirtamos en una bulliciosa metrópolis intergaláctica. Pero hasta entonces, disfrutemos y pongamos en orden a nuestra querida Tierra. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería si todos los planetas de nuestro sistema solar tuvieran el tamaño de la Tierra? Pues bien, es hora de sumergirse en este alucinante escenario. Imaginemos qué aspecto tendría cada planeta si fuera tan grande como nuestro querido mundo azul. ¿El árido y rojo paisaje de Marte se convertiría de repente en un exuberante oasis verde? ¿Desaparecería el gigante gaseoso Júpiter? ¿Y cómo todo esto afectaría a nuestro sistema solar en su conjunto? ¿Estaríamos condenados? Abróchate el cinturón y averígualo. El primero de nuestra lista es Mercurio, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Pero ahora olvídate del Mercurio lunar. Imagínate en la superficie de un infierno incandescente y súper dinámico. Hay muchos cráteres y volcanes activos a tu alrededor. Y justo delante de ti hay un enorme y cegador sol brillante. ¡Qué pesadilla! Pero desglosemos estos cambios. Bien, junto con el tamaño de Mercurio aumentarían tanto su masa como su gravedad. En ese caso, sería posible que este planeta tuviera más atmósfera. Las temperaturas en Mercurio son extremas, no solo porque está muy cerca del Sol, sino también por su finísima atmósfera. Así, durante el día, las temperaturas alcanzan los 430 grados Celsius y por la noche hace un frío aterrador, hasta menos 180 grados Celsius. Pero ahora, cuando la gravedad es más fuerte, Mercurio podría tener una atmósfera más densa. Así, el calor se distribuiría mejor por todo el planeta. Y la atmósfera no es lo único que podría calentarlo más. Si Mercurio aumentara de tamaño, probablemente experimentaría un mayor calentamiento interno debido a la compresión gravitatoria. E hipotéticamente, su actividad tectónica podría elevarse. En otras palabras, un paisaje más interesante, más montañas y más volcanes activos que dan miedo. Felicidades, has convertido a Mercurio en Venus 2.0. Para nosotros, todos estos cambios no serían muy agradables. Ahora sería mucho más difícil enviar allí nuestras naves espaciales. Así que es mejor que este amigo se quede como está. Pequeño, tranquilo y aburrido. Básicamente, todo lo contrario de nuestro próximo planeta, Venus. Entonces, ¿qué le pasaría a nuestro vecino si tuviera el tamaño de la Tierra? En realidad, nada. No cambiaría en absoluto. Todo porque Venus ya es casi del tamaño de nuestro mundo. Incluso se lo llama el gemelo de la Tierra. Aunque gemelo es una palabra muy grande, claro. En realidad, no podríamos ser más diferentes. Y a menudo se le llama a Venus el lucero del alba porque es muy brillante y visible en el cielo. Pero no te dejes engañar por su belleza. Este planeta es uno de los lugares más inhóspitos de nuestro sistema solar. Su superficie está más caliente que una pizza recién horneada, unos 482 grados Celsius, y está cubierto de espesas nubes de ácido sulfúrico que disolverían a cualquier ser humano que intentara visitarlo. Así que, por desgracia, no podremos planear ningún viaje allí a corto plazo. Así que pasemos a un planeta que, a diferencia de Venus, podría convertirse potencialmente en un nuevo hogar para nosotros. Marte. Imagínate de pie sobre su superficie. Contemplando la puesta de sol azul y respirando una refrescante brisa. Sí, escuchaste bien. ¡Aire! Además, podrías estar rodeado de plantas, animales y, básicamente, sentirte como si estuvieras en la Tierra. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, un Marte más grande tendría un campo magnético y una gravedad más fuertes. Esto daría lugar a una atmósfera más rica y densa. Probablemente tendría una gama más amplia de gases, incluido el oxígeno. ¿No sería genial? Además, una atmósfera más densa podría distribuir el calor por todo el planeta. Marte podría ser mucho más cálido y acogedor. Y aquí viene el cambio más importante. ¡Agua líquida! Marte tiene agua congelada en sus polos y en depósitos subterráneos, pero con una mayor atracción gravitatoria podría estabilizar agua líquida en su superficie. ¡Hurra! Sin embargo, no todo es diversión en juegos. El nuevo Marte también tendría una personalidad volcánica. Ya es geológicamente activo, pero ahora su calor y presión interno se dispararían. Eso significa erupciones volcánicas más frecuentes y más locas. Imagina lo emocionante que sería presenciar tales erupciones en otro planeta, si consigues escapar de las consecuencias. En general, el planeta podría volverse más verde y frondoso, pero no más seguro. Aunque seguiría siendo estupendo verlo. Pero es hora de pasar a los gigantes de nuestro sistema solar. Y si antes agrandábamos los planetas, ahora es el momento de encogerlos de verdad, realmente fuerte. Si Júpiter se hiciera 11 veces más pequeño, ¡ah, amigo! ¡Qué desastre sería! Lo primero que notaríamos sería un cambio en la gravedad. Y digo notaríamos porque ahora no tendríamos más remedio que desplazarnos. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisiones con grandes asteroides al año. Todo debido a su potente gravedad que los atrae a todos y nos protege. Pero ahora nuestro gran hermano protector se ha convertido en un pequeño bebé, así que saluda un montón de asteroides. Ah, y despídete de Júpiter. Este planeta es conocido por su espesa y arremolinada atmósfera, pero con una atracción gravitatoria más débil, Júpiter probablemente tendría dificultades para retenerla. Así que con el tiempo escaparía lentamente al espacio, dejando atrás de sí una fina atmósfera compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. También tendríamos que despedirnos de la icónica presencia de otro gigante, Saturno. La diferencia más notable sería la desaparición de sus famosos anillos, formados por pequeñas partículas de hielo y roca. Estos son una característica única de Saturno, pero con la gravedad de la Tierra caerían sobre el planeta o se dispersarían por el espacio. Ah, un fastidio. Y Saturno también es un gigante gaseoso, como Júpiter. Su atmósfera se compone principalmente de hidrógeno y helio, pero si tuviera el tamaño de la Tierra, sus gases se comprimirían debido al aumento de la gravedad. Esto lo haría mucho más denso. Esto significa que el tamaño y la forma de Saturno cambiarían. En teoría, si lo exprimiéramos con fuerza, podría convertirse en una enana marrón. Se trata de un tipo de estrella fallida que carece de masa para mantener la fusión nuclear. Pero emite calor y luz, así que Saturno podría dejar de ser un planeta. Y probablemente también cambiaría su meteorología. Todas sus locas tormentas, como la famosa tormenta hexagonal de su polo norte, se volverían más débiles y tranquilas. Ahora, el siguiente gigante es Urano. Bueno, intentemos comprimirlo. En primer lugar, su gravedad superficial sería mucho más débil que ahora. Su atmósfera también podría cambiar. Si Urano fuera más pequeño, podría tener una atmósfera más fina y gases totalmente diferentes. Y es que este planeta es bastante frío, con una temperatura media de menos 214 grados Celsius. Pero si fuera del tamaño de la Tierra, podría calentarse un poco debido a su reducida relación volumen a área de superficie. Sin embargo, no te emociones demasiado. Seguiría siendo mucho más frío que los lugares más helados de la Tierra. Como puedes ver, los gigantes gaseosos no pasarían fácilmente por todo este encogimiento, excepto quizá uno de ellos. Sorprendentemente, el pequeño Neptuno sería mucho más amigable. Para empezar, probablemente sería un planeta rocoso con una atmósfera diminuta. Eso significa que ya no sería un gigante gaseoso, sino un planeta en el que los humanos y las criaturas podrían vivir y moverse con más facilidad. Y hablando de movimiento, debido a su menor tamaño, la gravedad de este nuevo Neptuno sería casi la misma que la de la Tierra, lo que haría mucho más fácil caminar y saltar. Se acabó flotar en el espacio. Ahora bien, la atmósfera del Neptuno original es tan espesa que apenas podrías ver tu mano delante de tu cara. Y la presión superficial es unas 100 veces la de la atmósfera terrestre. Pero nuestro nuevo Neptuno sería muy diferente, con una atmósfera mucho más delgada y menos densa. Seguiría teniendo algo de metano, agua y amoníaco, pero ni de lejos tanto como antes. Por último, la temperatura. El Neptuno actual está helado, con una temperatura media de unos menos 223 grados Celsius. Pero si tuviera el mismo tamaño que la Tierra, probablemente sería mucho más cálido, como Urano. Eso está mejor. Vaya mundo sería. Ok, hasta aquí los cambios en los planetas. ¿Pero qué pasaría con todo el sistema solar si hiciéramos todos los planetas tan pequeños? Es difícil de predecir, pero está claro que su gravedad y sus órbitas podrían cambiar mucho. Sería poco probable que alguno de ellos saliera volando hacia el espacio exterior, o chocaran entre sí, o algo similar. Pero muchas de sus órbitas probablemente se volverían bastante inestables, y el número de colisiones con asteroides aumentaría considerablemente. Por supuesto, todo esto es pura especulación. No es como si realmente pudiéramos probar todo, pero sigue siendo un experimento bastante interesante, y te hace apreciar lo único y especial que es nuestro sistema solar. Muy bien, aquí estás, en medio del océano. Es interminable, pero no puedes verlo. Hay una espesa niebla a tu alrededor. Unas densas nubes ocultan el sol enorme pero tenue. ¿Es de día o de noche? No lo sabes. Solo hay niebla gris a tu alrededor. Estás solo. Por más que intentaras nadar hacia abajo durante horas, seguirías sin ver el fondo del océano. Y así son los típicos planetas océano. Lo sé, suena un poco oscuro. Pero no es tan malo. Estos mundos acuáticos son más interesantes de lo que parecen, así que echemosles un vistazo. Un planeta océano es un planeta que, como habrás adivinado, se compone principalmente de agua, hielo y tal vez algunas rocas. Piensa en los océanos de la Tierra, sus aterradoras profundidades, la fosa de las Marianas y todo eso. Y bien, ¿puedes adivinar cuánto espacio ocupa toda el agua de la Tierra? Un 0,025%. ¡Exacto! Ahora, intenta imaginar un mundo con un 40 o 60% de agua. Si te sumerges allí, la profundidad puede superar los 100 kilómetros. Comparado con eso, los 11 kilómetros de la fosa de las Marianas no parecen nada. Y sí, la presión allí es enorme. Puede alcanzar hasta 20.000 atmósferas terrestres. ¡Muy aplastante! Suena espeluznante, pero sería estupendo averiguar más cosas sobre estos planetas. Afortunadamente, según los cálculos de los científicos, podría haber muchos planetas de este tipo solo en nuestra galaxia. No hay que ir muy lejos. Incluso en nuestro sistema solar es posible encontrar estos cuerpos acuáticos. No planetas claros, sino lunas. Júpiter tiene Ganímetes y Calisto. Y Saturno tiene a Titán y Encélado. El océano puede alcanzar hasta el 30% de la masa de estas lunas. No está claro si estos océanos están cubiertos por una gruesa corteza de hielo, pero solo hemos descubierto un puñado de planetas oceánicos en el sentido pleno del término. Esto se debe a que las condiciones en las que existen son muy específicas. Por ejemplo, deben ser entre 6 y 8 veces más grandes que la Tierra. Si son más pequeños, tendrán una superficie rocosa. Si son más grandes, se convertirán en gigantes gaseosos. Al mismo tiempo, deben estar en la zona de habitabilidad de su estrella. Un poco más lejos y el planeta se convierte inmediatamente en un gigante helado o en una supertierra fría. Así que sí, estos sujetos son muy exigentes. Comenzamos a explorar estos planetas en la década de 1970. Sin embargo, desde entonces, solo hemos encontrado un par de ellos, aunque siguen siendo muy interesantes. El primer planeta oceánico que descubrimos fue Gliss 1214 b. Al principio, los científicos solo observaron un punto tenue y pequeño. Este punto resultó ser la enana roja Gliss 1214, una estrella común y corriente, 5 veces más pequeña que nuestro Sol y 300 veces más tenue. Los científicos no se preocuparon mucho por ella, hasta que, en 2009, se dieron cuenta de que tiene un único planeta. Y este planeta resultó ser… bastante extraño. Era 2,5 veces más grande que la Tierra y 6,5 veces más pesado. Al mismo tiempo, tenía una densidad muy, muy pequeña y aproximadamente la misma gravedad que la Tierra. En otras palabras, casi no había rocas ni metales en él. Pero tampoco era un gigante gaseoso. Solo quedaba una opción. Debía estar cubierto de agua y hielo. Fue así como descubrimos el primer planeta océano. Bueno, en realidad solo suponemos que está principalmente compuesto por agua. Eso es lo que dicen los cálculos matemáticos. En realidad, este planeta es bastante confuso. Es difícil de explorar y hasta ahora los científicos no han podido encontrar nada en él. Ni hidrógeno, ni helio, ni agua. Nada. Eso se debe a que la capa exterior de su atmósfera es muy densa y oculta su composición. Aún así, es probable que sea un planeta océano. Gliese 1214b está muy cerca de su estrella, a solo 0,014 unidades astronómicas de distancia. Lo que es menos que la distancia entre la Luna y nosotros. El año dura unas 36 horas y las temperaturas, por decirlo amablemente, son intensas. Los científicos afirman que la temperatura promedio puede alcanzar entre 120 y 280 grados centígrados. ¡Cielos, qué calor! ¿Recuerdas la espeluznante descripción del principio? Bueno, en realidad pasar unos días en Gliese 1214b sería un poco diferente. Más bien, sería como nadar en una caldera de vapor. Debido a las temperaturas tan elevadas, el océano en la superficie está constantemente en un estado cercano a la ebullición, pero sin llegar a ella. Imagina que estás descendiendo a su superficie y atravesando nubes de vapor. De pronto estás rodeado de agua. ¿Qué? ¿Pero cuándo pasó? Eso es porque la frontera entre el vapor y el agua en Gliese 1214b será muy difusa. Por supuesto, no podrás nadar hasta el fondo de este océano. Sin embargo, lo más probable es que este fondo esté cubierto por una capa muy gruesa del llamado hielo caliente. Es como el hielo normal, pero no le importan las leyes de la física, así que no se derriden ni siquiera temperaturas gigantescas. Y el grosor de este hielo puede llegar a alcanzar los 4.800 kilómetros. Bien, despidámonos del espeluznante Gliese 1214b. Y ni un Airbnb a la vista. Si bien no podemos asegurar que realmente sea un mundo acuático, todavía tenemos otro candidato para este puesto. Un planeta recién descubierto llamado TOI 1452b, situado en la constelación de Draco, se encuentra a casi 100 años luz de nosotros. Fue descubierto con el telescopio TESS por un grupo de investigadores de la Universidad de Montreal. Este planeta también pertenece a la clase de las supertierras. Es 7 veces mayor que nuestro planeta, pero 48 veces más pesado. De nuevo, todo esto con una densidad muy baja. Por eso, los científicos han sugerido que casi todo el planeta está formado por un océano gigante. Aquí tuvimos un poco más de suerte. Este lugar no es solo un charco gigante y un poco de hielo grueso. Al igual que un océano típico, es probable que haya una superficie rocosa en las profundidades del agua. Pero tampoco te entusiasmes demasiado. Este océano es muy diferente a los que conocemos. TOI 1452b también orbita alrededor de una pequeña enana roja. Y no solo una, sino dos a la vez. Al mismo tiempo, si el planeta anterior estaba cerca de su sol, ese está muy, muy lejos. 2,5 veces más lejos de sus estrellas que Plutón del Sol. Y se desplaza a gran velocidad. Un año allí solo dura 11 días. Pero hay mucho que aún desconocemos de él. Probablemente obtendremos nueva información cuando los científicos lo observen desde el telescopio James Webb. Bueno, eso es todo. Espera, ¿querías algo más? De acuerdo, de acuerdo. Ya sé cuál es la pregunta que más te inquieta. ¿Podría haber vida? Bueno, es una pregunta difícil. Todos sabemos que el agua significa vida. Además, estos planetas están en las zonas habitables de sus estrellas. Así que, potencialmente, sí, podría haber vida. No civilizaciones desarrolladas, por supuesto, sino bacterias, peces y algunos monstruos gigantes y aterradores. Es decir, ¿por qué no? Sin embargo, es muy poco probable. El agua no es suficiente para crear vida, aunque sí es muy importante. También debe haber algunos microelementos y minerales. Lamentablemente, en la mayoría de los planetas oceánicos, solo encontramos agua y hielo muy grueso. No hay minerales. Pero no te rindas, aún queda una posibilidad. En primer lugar, tenemos los meteoritos y los cometas, que pueden llevar los minerales necesarios a un planeta. Cuanto más a menudo chocen contra él, mayores serán las chances de que lleven minerales al océano y, por lo tanto, creen vida. En segundo lugar, TOI 1452B ya tiene estos minerales. Sí, no sabemos a qué profundidad se encuentra el fondo rocoso, pero, si existe, podría haber nacido algo allí. Esperemos que las nuevas investigaciones con telescopios potentes nos permitan llegar a la verdad. ¿Quién sabe? Tal vez algún día podamos visitar un planeta como este.